¡Somos el parásito de titanes Bigerman! ¡No! ¿A qué le abrieron esto? Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque vamos a ver el punto de vista de los Skibidi Toilet Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil o el celular Y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con la lengua Así que con la lengua hacéis el sujeto, la campanita activada Así que gastos los sujetos con la campanita activada, like o todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Reaccionando a todo este tipo de cosas Y que otras cosas que os gustaría que viéramos En el fantástico, maravilloso e increíble canal De... León Picarón Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram Así que venga, todo el mundo a seguirme ahora mismo Arroba a León Picarón Link en la descripción para no perderos ni una actualización Ahora sí que si banda, ¿qué os parece? Si nos metemos directamente en la carne de los Skibidi Y vemos toda la serie, pero desde sus propios ojos Así que banda, aquí estamos Esto es lo que vio el primer Skibidi de todos Se levantaba, claro Movía la cabeza, daba vueltas Y esto es básicamente el capítulo 1 de Skibidi Toilet Desde el pop del Skibidi Matando al cameraman, ¿eh? Luego está el pop de los tres retretes ¿Os acordáis? Esto se ve desde uno de los dos retretes Ahí están los tres juntos, ¿eh? Y ahí estaba la del medio, la chica Que bueno, ha salido un poco rara Y ahora vamos con el siguiente Capítulo 3 de Skibidi El gigante ¿Os acordáis? Que estaban las personas como ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo esta invasión? ¡Qué locura! Cómo mola ver esto, banda Lo mató Por eso volvemos ahora con el capítulo número 4 El restaurante ¡Hala! Qué guapo este punto de vista Se veía así desde el restaurante Todas las liadas Y si os fijáis acaban casi todas Con la muerte de los cameraman Que lógicamente tenían que estar grabando todo Pero ya empezaba a haber caídas Capítulo número 5 ¡Oh! Es verdad Era este que volaba Los helicópteros del ejército Todos eran humanos Sobrevolando y viendo todo ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos me trae todo esto! ¡Uh! Y la explosión Y el capítulo 6 Que como tiene copyright Lo voy a dejar muteado Es que Con el cameraman grabándolo Y viendo todo Al DJ Que vuelve más tarde Y ahora vamos directamente Con los capítulos 7 8 y 9 Fijaos Capítulo 7 No recuerdo ya ni cuál era Pero bueno Era aquí Cuando se descubría Cómo matan a los Skibidi Y así es como se ve La muerte de un Skibidi ¡Ojo, eh! Capítulo 8 Con los cameraman Viendo y observando Lo que estaba pasando El Skibidi mata a un cameraman Mata a otro Y este cameraman Es el que se dio cuenta Y cayó Capítulo número 9 Vemos aquí un Skibidi Viendo cómo se está liando En el centro Ahí es donde estaba la estatua, ¿no? Este cameraman Se acaba de bajar A los dos Skibidi Pero justo encuentra ese Capítulo número 10 Es increíble esto, eh Ya ni me acuerdo Qué era el capítulo 10 ¡Oh! El del Skibidi Dios Con todos los Skibidi mirando El cameraman grabando Pero recordemos Que aquí los cameraman subieron Abrieron la puerta Entraron Se comió a uno Es verdad Pero aquí tiraron de la cadena Justo antes de ¡Qué locura! ¡Qué guapo, banda! Capítulo número 11 A ver ¡Oh! Es el triple El que tenía los cuernecitos ¡Dios! Este pintaba muy poderoso, eh Pero si mal no recuerdo A este Capítulo 11 A ver Volvemos a ser El gran Skibidito Y de la explosión del puente Recuerdo esa explosión Y todos los cameraman Que se van al carajo ¡Madre mía! Pasamos con el capítulo Número 13 Que ya no recuerdo cuál era ¡Oh! Es el G-Man Primera aparición del G-Man Banda Recibiendo vergasos Disparos y todo Somos el G-Man ¡Qué guapo! Y qué guapa la ciudad, eh Y aquí tiraron de la cadena Pero no sirvió Ah, vale Pues no éramos el G-Man Éramos otro Me he equivocado Capítulo 14 Y salía un Skibidi De aquí abajo Fijaos cuántos Skibidi Ah, este era el grande El que iba por ahí Arrollando todo Es verdad Y por último Aquí tenemos el capítulo Número 15 Con un Skibidi Súper normalito Y esto era la aparición De los Spikerman, creo Por algo ha muerto Ese Skibidi Toilet Que estábamos viendo Porque ahora cambiamos De pop ¡Uh! Fijaos el cámara Skibidi Ahí intentando colarse Y le pillaron Fue una pillada histórica La verdad Y ya salieron A por el cameraman Que estaba afuera Y le arrancaron La cabeza Bueno, bueno, bueno Increíble ver todo esto Desde otro punto de vista Y ahora El siguiente capítulo ¿Cuál era? ¡Oh! ¡Hay un Tiviman ahí Escondido ya! ¡Oh, no! El G-Man Cuando daba esta charla A todos los Skibidi Y les caía un rayo justo Pero no era suficiente Ahora sí éramos El pop del G-Man ¡Banda! Y había un Tiviman Viéndolo todo ¿Os habéis fijado? Aquí sube el G-Man Y mató a este cameraman ¡Qué guapo! Y qué bien hecho Seguimos ¡Personas huyendo aún! ¡Aún quedaba alguna persona! ¡Ojo! Esta es la primera aparición De Titán Cameraman Va el Skibidi Y le cayó la paliza Sigue La cosa Capítulo número 19 Fijaos Aquí ya peleando Contra Titán Cameraman Un golpe ¡Dios! ¡Qué bien hecho está! Y ¡Oh! Nos dio en la cara ¡Qué guapo! El primer Titán Cameraman Reventándonos Bastante bien Las cosas como son Y seguimos ahora Con ¡Ojo! El pop del G-Man En la batalla Contra Cameraman Capítulo 21 O 20 No me acuerdo cuál era Y el otro Que le explotó el brazo Mientras G-Man Se veía disparando Y él se marcha ¡Qué locura! Y bueno Este Cameraman Que lo grabó todo Que acabó pillando bastante Efectivamente ¡Qué locura! Es que verlo todo Desde este otro plano Es increíble Ahora tenemos El siguiente capítulo Que es Fijaos El G-Man Usando su rayo Y ahí ve varios Skibidi Y por la ventana También mira Y ahí encuentra A los Cameraman Interrogando al Skibidi Y reventó con su rayo Todo rastro de vida Que había por ahí Capítulo número 22 Aquí Bueno, bueno Este es el G-Man ¿Verdad? Bueno, están aquí Reventando a todos Creo que este sí que es el que Le tiran de la cadena Y no sirve Ahí le tiran Da la vuelta Pero Se los encuentra Y con un rayo Los vapulea ¡Qué locura! Lo roto que estaba G-Man Banda No tiene ese Bueno, lo sigo estando Las cosas como son Que sigue vivo Y vigente Y aquí este capítulo Que no me acuerdo cuál era A ver Un Skibidi entrando Ah, vale Es el que entra Entran a por Titan Cameraman Por él la explosión Entran a por él Pero en cuanto lo ven Se van En plan Uy Aquí no Se dan la media vuelta Y a Titan Cameraman Le estaba con el dedo La bolita Ahí está la bolita Y todos muertos ¡Ja, ja! ¡Cómo mola verlo todo Desde este punto de vista Banda, es increíble! Y aquí este capítulo ¡Dios! No sé si es ya la aparición De Titan Speakerman ¿O qué? Somos un Skibidi gigante Sembrando el caos Uy, este pobre Cameraman No sale de esta, eh Adiós, amigo Huiste bien ¡Ojo! ¡Ah, no, no! Aparecen los Speakerman Eso es lo que escucharon Los Skibidi Con la aparición De los primeros Speakerman Con la música Y todo, eh Y venga Para casa ¡Dios! La aparición De los primeros Speakerman Fue horrible Para los Skibidi Toilet Y aún seguía la cosa, eh Vamos a ver Ya no sé ni qué capítulo Es este Pero, madre mía Ah, vale El del Speakerman Que iba conduciendo Y este altavoz ¡Uf! Nos reventaron a todos Los oídos Efectivamente Bastante reventados Los oídos Las cosas como son ¿Y qué? ¿Y ese Skibidi ahí? Tenemos aquí Este Speakerman Este es un plano Desde arriba ¡Uh! Este es un gigante Este creo que es La primera aparición De Titán Speakerman Ahí está Con la música Y todo Puñetazo Cañonazo Y para casa Qué guapo Verlo desde cerca Ver si peleamos Contra a Titán Speakerman Mola un huevo, eh La verdad es que me encanta Y ojo porque la cosa sigue Con una imagen Un poco extraña Pero la cosa sigue No os preocupéis Porque tenemos ahí Esto era el plano De los Cameraman Y lo estaba viendo Un Skibidi En una tablet ¡No! Con el Cameraman Hay muerto Los Skibidi Hackeando Y todo ¡Qué locura! Preparando Al Glitch ¡Uh! Lo que se iba a venir Aquí Mamita Alarma Entraron ahí Los Cameras Y los Speaker Y el Glitch Ya estaba listo Para liar La parda Y destruir A todos ¡Qué locura amigos! Y cuidado Que la cosa sigue Madre mía La que se está liando ahí Los Skibidi Preparándose más Para la guerra Fijaos Cómo van trabajando Tienen aquí Una especie de taller Somos un Skibidi Pero no sé cuál Ahí siguen trabajando Creo que están Haciendo los Parásitos Vamos a ver Desde dentro Cómo hacen A los Parásitos Ahí está trabajando Este Skibidi Y le dice Mira Le toco un par de cosas Le muevo esto Sí, sí Están haciendo A los Parásitos ¡Qué locura! Es que ver todo esto Desde dentro Es increíble Seguimos ahora Cámara con Exxon Error Aquí se ve un Cameraman Lo que estaba grabando ¡Oh! Grabamos a un Cameraman Parásito Somos el Cameraman Con el... Fijaos Lo habéis visto Y ahora somos el Glitch Toilet Buah, cuando mató A todos estos, eh Pobrecillos A este le voló la cabeza Fuera Dios Es que estaba muy roto, eh Y aquí todos se cagaron En plan ¿Qué carajo hay aquí? Venga, uno menos Otro menos Otro, otro Madre mía Y los acabó reventando A todos Incluso esa Cameraman Que había ahí Todos cayeron Frente al Glitch Skibidi Toilet Qué roto que estaba, banda Y ahora somos El de la mafia Ah, no Y el científico Ah, no Somos el parásito Ay, metemos la lengua Y lo parasitamos Y ahora somos Cameraman Parásito Claro ¡Dios! Con este que estaba grabando Y se llevó Todos los verdazos ¡Qué locura! ¡Qué guapo, banda! Esto es increíble Recordemos que ahora Somos parásitos ¿Veis? Cómo entran los parásitos En escena Los Cameraman y Speakerbank Al principio flipaban En plan ¿Por qué nos atacan? Si son de los nuestros Pero aquí estamos Siendo un parásito Que se le tira encima Y fijaos, eh Cómo le parasitan Con la imagen De Skibidi Skibidi, eh Qué bien hecho Y qué guapo Muy guapo, eh Y ahora ¿Quién vamos a pasar a ser? Ojo, estamos viendo Esta pelea era De Titán Speakerbank ¿Verdad? El Skibidi este Que peleaba con Speakerbank Ahí aparece Speakerbank Pelea ¡Somos el parásito! ¡Somos el parásito De Titán Speakerbank! ¡No! Aquí le abrieron esto ¡No! Y le parasitaron Todo el sistema No te creo Es que me di... Es que... ¡Dios! ¡Dios! Esto vio Titán Speakerbank ¡Dios! Y esto es La imagen construida Con los altavoces De Speakerbank Fijaos Como él no tiene cámara Esto es una imagen Construida con sus ondas sonoras ¡Dios! Y aquí mató Al cameraman Del Puff y todo Qué completa ida de hoy Esto es increíble Hemos sido el parásito De Titán Speakerbank Y bueno Queda el último capítulo Que es el siguiente En el que esta vez Nos toca Ser este Speakerbank Parásito ¡Ah no! Somos dos mutantes Nos escribí de mutantes Por eso tenemos brazos Qué locura ¿Eh? Cómo los iban Reventando a todos Y ven a ese Cameraman Allá al fondo Va directo a por él Y F de chal Mientras se ve a Speakerbank Liándola por otro lado ¡Dios! Qué locura ser el Puff De los Skibidi Parásitos Mutantes y todo Bueno banda Hasta aquí ha llegado Este videazo Hemos sido los Skibidi Toilet por un día Y me parece una Completa ida de olla Pero bueno Ya llega el triste Momento de despedirse Así que gracias De corazón a todos Por haber llegado Hasta el final del vídeo No os olvidéis De dejar un like Y de suscribiros al canal Si queréis volver a ver Siendo el Puff De los Skibidi Toilet Y ahora el Tito León Se despide Nos tendremos que ver En la próxima con más ¡Adiós!